Son muchas las personas que han cantado vuestras canciones, pero ahora vosotros vais a cantar canciones de otros artistas. Es verdad, pues no la habíamos pensado así, pero llevas razón. ¿Cuál es la canción, no sé si la habrán puesto en el programa o no, pero cuál es esa que os da pavor de decir no quiero cantar esta porque es muy fuerte? Hay una canción que nos ha quitado la vida, nos ha partido en dos, como digo yo, porque es una canción complicada, es otro idioma, es otro rollo y nos ha costado muchísimo, pero la hemos sacado adelante, que es lo importante. O sea, que la veremos en el programa, esa canción. Es que ese es el reto de este programa, porque la gente nos ve y dice, ya lo tienen más fácil porque son cantantes. No, es que no cantamos nuestro repertorio, cantamos canciones de otras personas que ni siquiera conocemos y a veces canciones que no son ni conocidas. Ese es el reto de Levántate. ¿Qué azúcar moreno vamos a ver en Levántate? Pues son los azúcar moreno que se tienen que meter en la piel, como ha dicho Antonia, de canciones que nunca has tocado, de estilos que nunca has cantado. Y eso yo creo que a la hora de salir a cantar es lo que más, no es que te cueste, sino que tienes que adaptarte, ¿entiendes? Tienes que adaptar la canción que te toca y aparte no elegimos nosotros, o sea que los concursantes no elegimos los temas. Te toca y te toca y entonces tienes que llevarla a tu terreno y eso es lo más complicado. Os han imitado muchas veces, ¿creéis? Por ejemplo, en Ducana me suena también, ¿os habéis visto las imitaciones, os han hecho justicia y dices, mira, no, no me han hecho justicia? Pero las imitaciones son así, son un poco exageradas, porque si no, no tienen gracia. A mí no me ha molestado ninguna y nos han imitado muchas veces, pero a mí es que no me molesta, porque no es grosero. Puede ser cómico, simpático, pero no es grosero. Entonces no tienes por qué molestarte. Piensa en lo mismo, ¿no? No, yo creo que molestar no, lo que pasa es que, bueno, cuando lo hacen humorista obviamente tocan el humor, ¿no? Pero con tu cara me suena que nos han imitado varias veces, pues oye, lo han hecho bien. Pero a mí la que más me gustó fue la de los chunguitos cuando estábamos nosotras ahí, que fue brutal, fue brutal y con ello fue, pues eso, pasártelo bien. Pero no nos molesta en absoluto para que... Al contrario, yo creo que está muy bien, ¿no? Que la gente y los humoristas te imiten, a mí me parece bien, la verdad. Estamos a pocas semanas ya de Eurovisión. ¿Cómo veis al artista de este año, vosotras que habéis sido ahí un referente? Yo lo veo bien. Yo lo he dicho siempre, que España damos buenos artistas. Lo que pasa es que el problema es que en Eurovisión siempre pasa lo mismo aquí. No sé por qué siempre quedamos en el último lugar. Nunca entenderé Eurovisión por eso, porque Palín es un país que no está valorado en Eurovisión. Y tengo miedo por eso, pero la artista que va es buenísima, el baile es súper original, la canción es buena, ella es buena. Ahora ya depende un poco de no sé qué, pero bueno. Este año vamos por primera vez en inglés. Ese es un tema, claro. Nos enfrentamos este año por primera vez cantando en inglés. No sabemos cómo puede reaccionar la gente, pero igual, como ha dicho Antonia, es que en Eurovisión da igual, porque vayas como vayas, vaya quien vaya, hagas como lo hagas. Yo no sé si es un tema político, no lo sabemos, pero es que siempre España no queda en el lugar que le corresponde muchos años. Y a mí me da pena, porque han ido artistas maravillosos que lo han hecho impresionante y no corresponde la actuación con el puesto en el que quedan. Y este año, pues vamos a ver si con la chica que va este año, Marey, ¿no? Marey. Marey, que bueno, ojalá y tengamos suerte con el inglés. Sé que os lo habrán preguntado muchas veces, pero ¿os planteáis alguna vez volver a Eurovisión? Yo sí iría, o sea, yo repetiría la experiencia, ya solamente por cabezona, decir, ¿cómo que no? A mí no me daría ningún miedo ir a Eurovisión, porque yo creo que la artista tiene que ser valiente en ese sentido. Y yo me considero una mujer echada para adelante. Volvería a darlo todo otra vez. ¿También? Sí, yo creo que sí, hombre. A ver, no he entrado dentro de mis planes, pero si surge... De aquí a una vez. No, no, a ver, no es algo que piense, no, pero si surge y la gente que pueda pensar que nosotras podamos ir a defender de Nueva España, pues no tendría ningún problema tampoco, la verdad. Hay artistas que no se atreven porque dicen, el golpetazo puede ser fuerte. Es que es eso, es eso. Nosotros ya fuimos, quedamos muy bien, gracias a Dios, porque tuvimos un puesto maravilloso entre los cinco primeros países, y te estoy hablando hace veintitantos años. Muy bien, entonces a lo mejor repetir, no lo sabemos cómo está ahora políticamente todo esto, y sería un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, como ha dicho Antonia, mira, si nos tenemos que ir, nos vamos a Eurovisión y hacemos lo que sea por nuestro país. Esa es la verdad.